hola bueno estamos acá en hamburgo y hay varias preguntas que me han hecho sobre la integración acá en alemania y bueno hay varias formas de quedarse acá puede ser una visa de turista pero solamente te puedes quedar tres meses y si tienes una visa de estudiante ya es un trámite que tienes que demostrarlo con tus certificados de estudio y bueno pero para cualquier caso si tú te quieres quedar a trabajar o te que te quieres quedar a vivir acá en alemania tú tienes que tener mínimo el examen a 1 eso es sí o sí eso te lo van a pedir en el país donde tú vives si tú te casas en tu país tienes que tener tu certificado de matrimonio tu certificado del curso a 1 y con eso vienes acá a alemania cuando tú llegas acá a alemania tienes que inscribirte en el que le llamamos rat house de tu zona donde tú vives en todos los estados de alemania hay un rat house entonces te inscribes en ese rat house y ellos te dará pues normalmente es un año que te dan para que tú vivas acá y te dan una especie de ayuda para que tú puedas estudiar no entonces tienes que aprovechar esos estudios están subvencionados por el gobierno y tienes que estudiar muchísimo porque el alemán es un idioma bastante difícil y tienes que aprenderlo de todas maneras para que puedas integrarte a la sociedad es una obligación es un requisito que lo necesitas de todas maneras uno dice no voy allá hablo inglés ya me entenderá encontraré por ahí una comunidad latina una comunidad mexicana de mi país trabajo con ellos nos juntamos entre todos y nada que voy a aprender yo te digo hay gente acá o sea esta ley es reciente no hay gente que dice no pero yo tengo mi amiga que vive 20 años y no habla alemán sí pero ahora ya están más estrictos entonces necesitas están con esta nueva ley aprender el idioma para que te puedas integrar acá te digo desde ahora las cosas son correctas acá no existe que yo pago yo hago un arreglo ya veo cómo hago no tú desde el momento que estás en tu país y piensas entrar a alemania tienes que pensar de una forma correcta tienes que pensar en todo legal o no agarro una beca de estudiante pero después trabajo ya no estudio así no es si tú quieres que las cosas sean correctas si tú quieres algo bueno para tu futuro tienes que hacer las cosas correctas desde el comienzo bueno es un pequeño ayuda un pequeño consejo que te estoy dando lo vivo porque es mi vivencia yo entré de esa forma y bueno ahora y me faltan pocos meses para que me renueven mi visa para que me renueven mi visa que ya presente la uno a otra cosa cuando tú llegaste con el a uno acá te vuelven a tomar un examen o sea si te olvidaste si dije pasaste así por pasar te vuelven a tomar un examen y ellos te ponen en el nivel que tú has dado las respuestas en tu examen entonces estudia estudia y una vez escuché a una señora en la embajada que dijo que estudiaba 10 horas dije esta señora está loca como hacer 10 horas diarias sí o sea si tú vienes acá no vengas con la idea de trabajar no vengas con la idea de pasearte no vengas con la idea de que ya poco a poco no tienes que ni con la idea de estudiar y de verdad a veces son 10 horas porque el curso que te dan en la escuela son cinco horas diarias entre que vas y vienes y repasas ahí están las 10 horas no te da tiempo de estudiar no te da tiempo de hacer una vida privada entonces desde ahora si ya lo estás pensando estudia mínimo tres horas diarias bueno si tienes alguna consulta alguna pregunta yo dentro de lo que puede ayudarte te puedo responder ok a ofienes en sí